Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review acerca de uno de mis automóviles de colección y ahora les voy a hablar en estos momentos de uno de la película Cars 3, así es, una de mis películas favoritas que se estrenó este año y que me gustó mucho cuando la vi en el cine y pirateada también, pero bueno ahora en esta ocasión el turno es para Mac de Cars 3, bueno aquí podemos ver a este hermoso autito de la película Cars 3 este personaje tal cual les dije es Mac y bueno, como sabemos Mac es el transportador del rayo McQueen en sus 13 entregas, recordemos que su primera aparición fue en la primera película en Cars en el 2006 después volvió a aparecer en Cars 2 en 2011 y posteriormente este año 2017 en Cars 3 y bueno, como sabemos el modelo de Mac de Cars es un camión Mac modelo Superline del año 1985 y bueno, bueno aquí podemos verlo, su diseño es el mismo de la película recordemos que no tiene, recordemos que a diferencia de algunas versiones del juguete de este personaje este no tiene su trailer, recordemos que solo hay algunas versiones de este personaje que es la que se incluye su trailer y bueno, también como sabemos aquí podemos ver lo que es de color rojo podemos ver, ahí dice el nombre de la marca Mac en este lado, en el lado derecho aquí también en el lado izquierdo y por supuesto aquí al frente con letra de color negro aquí debajo de lo que es el radiador o parrilla podemos ver que sus luces sus luces son de color plateado podemos ver sus ojos en la en el parabrisas como todos los personajes de Cars y podemos ver aquí su boca su boca de sonrisa acá en el parachoques bueno, ahí podemos ver el famoso logo de Rostis que es el patrocinador del Rayo McQueen y bueno y aquí en los tapabarros también se puede ver el logo de de Rostis y bueno, ahí podemos ver una patente la patente o placa matrícula como quieran decirle dice Rostis 3 y unas letras en color negro que no alcanzo muy bien a leer porque son muy chicas podemos ver podemos ver también su tubo de escape que son de color gris y bueno, podemos ver que la parte superior de los tubos de escape son de color o sea, son de de hule de caucho podemos ver sus luces acá en la parte del techo en la parte de arriba podemos ver el el número 95 del Rayo McQueen recordemos que cuando el número del Rayo McQueen el 95 hace referencia a la primera película de la de la compañía Pixar filial de Disney la cual fue Toy Story y bueno podemos ver los tubos aquí en los los tanques de combustible acá con sus peldaños para bueno, aunque no hay personas en cars y podemos ver aquí aunque no hay personas en cars aquí podemos ver la manilla de para cuando suben lo ocupante la la chapa a la puerta bueno, aquí también su número 95 su espejo retrovisores podemos ver que los rines son de color gris también y bueno muy muy bonito bueno, las ruedas se deslizan perfectamente aquí podemos ver los cables de su para su remolque o trailer bueno, aquí también tiene luces pero las luces traseras no tienen pintura y bueno eh recomendarlo bueno yo opino que este modelo es 100% recomendable para todos los fanáticos de como yo de la franquicia Cars y bueno así que bueno este lo compré no en el Persavio Bio ni en una tienda ni en una multitienda sino que más bien lo compré en una tienda particular acá en Santiago y bueno me costó $7,990 ese fue el precio que me costó este modelito y bueno cómprenlo en cualquier en cualquier lugar donde les sea más conveniente 100% recomendable ya saben y bueno con esto me despido acuérdense por favor comentar pinchar en me gusta y suscribirse cuando vean este video adiós camifuera chao